¡Suscríbete al canal! El alcalde progresista José Barreras cumplió con el compromiso adquirido por la señora Aida López. ¡Suscríbete al canal! La plaza Bolívar de Aguaviva. Había una dificultad en la plaza Bolívar de Aguaviva hace muchísimos años. Vivía la señora Aida y su familia en una precaria casa de bareque, allí mal construida, una casita muy pobre, pero que sin embargo hace muchos años ella era parte de esa plaza. Comenzamos a buscar una opción porque para nosotros nunca fue una opción perjudicar a la señora Aida. Empezamos a buscar un lugar fuera de la plaza Bolívar y no lo encontramos. Conseguimos un espacio que la señora Aida nos dijo, no me gusta, me están desarraigando, me están llevando del sitio donde yo he vivido siempre a un lugar que no es mi lugar. Y lo entendimos, entendimos perfectamente eso. Y decidimos construirle la casa a la señora Aida ahí mismo en la plaza Bolívar. Y no solo eso, decidimos en ese momento absorber a la señora Aida y contratarla por la alcaldía para que ella se encargara del mantenimiento de la plaza Bolívar. Hoy no solo tenemos ya listo lo que era un compromiso para nosotros que era recuperar la casa Bolívar de Aguaviva, como vamos a recuperar la casa de la cultura, como recuperamos el paseo de las dulceras y así muchísimas cosas que todavía nos faltan por hacer, como vamos a comenzar dentro de unos días la construcción del estadio de Aguaviva con grama sintética, béisbol y fútbol y muchas otras cosas que nos faltan por hacer en Aguaviva. Además, hoy le vamos a entregar las llaves de la nueva casa, de la nueva casa hecha también en un estilo colonial, pero una casa con todas las de la ley, con reja, con puerta, con baño, con tubería, con servicio a la señora Aida y a su familia. Estamos dignificando a una familia, pero dejamos claro la intención que tenemos nosotros de dignificar todas las que podamos siempre y cuando tengamos el recurso, que hoy escasea, que hoy ese recurso no es abundante, pero dignificar a la señora Aida para nosotros es un símbolo de lo que el progresismo entiende como desarrollo social. Por eso a nosotros nos da muchísimo gusto hoy dignificar a la señora Aida y a su familia y por medio de ella a toda Aguaviva que se lo merece con la nueva plaza Bolívar de Aguaviva y con la casa de la señora Aida. Así que bueno, un aplauso para la señora Aida. Y tenía muchos años con la esperanza de tener algún día mi casa, porque cuando tenía mis hijos pequeños, ya hoy el último tiene 33 años, tenía mis hijos pequeños, estaba en busca de una casa y nunca la tuve. Y ahorita que Dios, grande y poderoso, pues me dio esta bendición, gracias a Dios, me dio la bendición de tener mi casa, mis sueños en su realidad. Tantos años, viví en una situación precaria, pues. Le agradezco mucho al alcalde, demasiadas bendiciones para el alcalde. Gracias primeramente a Dios, por la verdad, esta bendición. Y el alcalde, por hacer mi sueño realidad. Porque gracias a Dios y a él, mis sueños se hicieron realidad. Yo tengo el mantenimiento de la plaza, no soy la placera de la plaza Aguaviva. Tengo el mantenimiento de ahí, pues mantenerla limpia y todo. Tengo ya tres meses trabajando. Me siento muy feliz por esas bendiciones que me mandó Dios, que me envió al alcalde para que él me diera esas bendiciones, que fueron la casita y fue el trabajo de la plaza. Y muchas bendiciones para el alcalde, muchas, muchas, muchas bendiciones para él. Le agradezco mucho al alcalde, mucho, mucho, mucho. Porque cuando él llegó, yo tuve la esperanza en él. Puse mi esperanza que él me iba a dar a mi casa. Venga, mire, está hoy ese sueño cumplido, eso es realidad, por él. Y también otra cosa, que logré quedarme aquí, donde yo nací. Hay que suenan los tambores, que cuando suena se curan el alma y los corazones. Que suenen, suenen, suenen los tambores, oye.